y y ahora amigos soy seis más técnicos no olvido si eres nuevo mi canal bienvenido y si no también un momento de cierro la puerta vale estamos los perros por ahí aullando está mostrando un poco bueno hoy he decidido el mapa al tener que utilizar a 1.6 puntos se tiene que quitar todos los mods por lo tanto el que está haciendo aquí lo voy a borrar vale y vamos a hacer nuestro perfecto lo voy a hacer en supervivencia si queréis que haga el extremo por ese comentario pues si me salga de una serie de extremo vale y vamos a comenzar a ver bien ya carga bueno vamos a poner un momento aquí el menú total normal ajustes de vídeo mínima brillo claro nubes desactivado no de cañer no es van de cruz de en el sitio de tu tata y por la vida es equilibrado aceptar que se me va muy y si lo pongo todo mucho me va a ir con mucho lag y no tengo ganas de grabar con tanto las que no pueda ni moverme vale vamos a darnos prisa sabéis cómo me gusta hacer esto rápidamente madera ponerme a picar y hace muy fuerte eso es lo que tengo que hacer el primer día ya lo habéis visto en el otro vídeo yo soy así y me niego a morir de primeras lo que me gustaría encontrar es ovejas si me encontrase ovejas ahora ya sería lo mejor o sea me hacía una cama directamente me conseguía una buena cama vale vamos a hacer aquí la casa a ver un hacha me mando esto era el pic val Hojas fuera Vamos a coger mucha madera, chicos Y luego nos vamos a poner a picar Vale Vale Esto Así Palito, palito, palito Esto así, esto lo dejamos aquí Pala Vale Comencemos Ahí para abajo Ah, vale Cojamos piedra Piedra, bonita piedra Dame el material Para empezar a jugar bien a minecraft Tralaralaram Vale Vamos a hacernos un pico de piedra Para darle más rápido aquí Pico de piedra Vamos, vamos Picando Bonito Pica, pica, pica Pica, pica Pica, mogollón Vale, need a encontrar carbón Porque seguramente no veréis mucho dentro de poco Vamos, ya me está empezando a costar un poco a ver Si voy a empezar a picar hacia aquí Hacia los lados Deseando encontrarme carbón Cosa que lo veo bastante Hay una cosa que no sé En esta versión A ver si sea un 1.6.1 que tengo O .2 creo que es No lo estoy seguro No sé A ver si Cuanto llevo aquí 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos a dejarlo igual Yo que si Me gusta, soy muy simétrico La altura está Voy a probar No sé si se puede conseguir El El carbón vegetal este Quemando madera Lo voy a comprobar De inmediato Lo que voy a ir haciendo ya es Lo que voy a ir haciendo ya es igual así está así así no sé no veo el sol por ningún lado así que no sé si queda mucho para puestos o no cosa que no me agrada vale no voy a poner por fuera vale ahí bien ups por aquí igualmente más piedra picando piedra todo el día para estar tranquilo por la noche tranquila la tal a lady que bien quiero estar tranquilamente están escureciendo ya no voy a empezar ya cerrar el techo vale bien vale un poquito más de piedra solo y tanto un poco más para terminar mi casa me voy a estar aquí todo la serie que mal canto cuando no estoy inspirado porque tiene que son los sonidos tan raros esto es un juego de miedo más que manca por dios va a todo cerrado de veces otra puerta porque lo que no quiero son sorpresas así que pongo esto aquí está aquí perfecto y tampoco quiero nieve en mi casa así y así y así vale voy a ver si encuentro arena porque quiero hacerme cristal y necesito también comida no voy a correr mucho porque a mí ajuste esta playa es que me voy a quedar sin comida porque en el otro mapa tenía las plantas esas y voy a comer fácilmente pero aquí no tengo esas plantas creo que me ponen complicaciones porque me voy a morir de hambre algo que no me gusta no me agrada y creo que se está haciendo de noche algo que tampoco me gusta nada y nada lo único a lo mejor me suelta manzanas el árbol ya puedo romper todas las hojas a ver si me suelto manzanas pues necesito algo para comer ya por favor suelta manzanas esto que es madera de abeto digo que me suelto manzanas es un abeto pero bueno no pierdo nada tampoco no pero madera de abeto es la misma o sea solo hay abetos aquí hombre podría probar a a ver si me dan estas ah mira bien 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 semillas semillas esto también me va a venir bien pues me voy a hacer un huertito abajo y si consigo yo repacerme un cubo me va a ir genial vale a ver lo que yo quería probar era esto si yo hago esto y yo que se meto por ejemplo aquí la arena si 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 vale 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 bien esas también valen si oh perfecto pues meto ahí las maderas estas vale 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 ya es otra cosa esto ya es otra cosa esto ya es otra cosa vale 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 esto ya es otra cosa esto ya está muchísimo mejor hombre vale esto ya me gusta más vamos a dejar ahí el carbón vegetal ese, pues solo quiero dejar uno vale, vamos a conseguir más antorchas, 16 antorchas, voy a buscar una ahí y otra ahí voy con el lag y pongo más las que quiero, vale voy a colocar antorchas ahí alrededor de mi casa para que no aparezca monstruo así de repente al lado aquí por ejemplo, aquí no veo así ningún monstruo así que, la verdad cuantas menos monstruos mejor vale, como no veo ningún enemigo voy a aprovechar para picar un poco voy a necesitar mucha madera vale, 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 bien, 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 bien vale, 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 vale Lo que me preocupa es que me parezcan así de repente muchos monstruos, por el hecho de que soy totalmente desarmado, aunque de todos modos no oigo ni zombies ni nada así que ni veo ni zombies ni nada. ¿Cuántas en las tengo dos? Vale. Bien. Se me está acabando el pico de piedra, he tenido que hacer otro dentro de poco. Pero todavía aguanta. Vale. Lo que se me interesaría encontrarme es hierro. Me hacía un cubo, me traía agua y ya tenía un huertito aquí bien mono para conseguir comida y no tener demasiados problemas. La verdad no sé cuánto estaré, cuánto llevaré ya he grabado. Pero voy a cortar aquí hasta que se haga de día, porque si no se os va a hacer muy pesado y yo seguiré trabajando en esto del huerto, cuando se haga de día ya seguimos. Bueno. Bueno. Quiero ver. Bueno. Sigo bien. Bueno. Bueno. ¿Vale? 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 zombies y los esqueletos se están quemando, he hecho un poco más de... no de los huertos, pero he conseguido otro horno, me estoy haciendo cristal, y este me está dando quieto bicho. No me ha dado huesos, encima. Vale. Mira, no quiero que ningún zombie ni ningún esqueleto se cubra cerca de mi casa, con árboles, así que lo que voy a hacer es cargarme todos los árboles que haya por aquí cerca, para asegurarme de que ninguno se queda aquí para sorprenderme, de campero. Luego ya las arañas y eso ya son otro tema. He cogido este, ¿qué pasa? Cogiendo madera, para que no haya árboles donde los zombies se puedan cubrir. Anda, mira. sé que no debería comerme esto, pero bueno. Es una cuestión de necesidad. Y si no me muevo... Cuánto de una hambre vale. Si no me muevo mucho no importa. Hazme semillas. Vale, sigo sin poder conseguir agua, y eso es lo que me preocupa. Necesito hierro ya. Necesito ya hierro. Es lo que se dice ya. Necesito hierro. Ups. Mierda. Vale. Ese, es lo que se dice ya. Necesito aquí. sobra uno de a poner y aquí con salís vale sigamos picando por aquí esto no puede ser no me está gustando nada esto se mete en contra de hierro ya vale chicos he cortado el vídeo me he ido al quinto pino a buscar hierro por ahí no había lo que he encontrado ha sido carbón y un par de semillas más unas manzanas que al final sí que encontré y a propósito voy a comer ya porque digo yo si no lo aguanto venga justo bien vale voy a picar aquí abajo y para ver si encuentro algo porque he cerrado la puerta de arriba si vale bien vamos a seguir picando aquí he pica un poco más pero no encontraron yo sólo para conseguir un cubo y para poder cultivar cosas creo que tengo suficiente pues me han acabado la manzana no tengo ya nada no sabe las vueltas que me da para conseguir esa manzana se oye o sea necesito encontrar algo de hierro ya yo con tres de hierro me conformo a tres de hierro para hacer el cubo me conformo no necesito más que tres de hierro todo si el tiro de hierro se va a seguir poniendo hierro hierro al fin dos de hierro no quiero caer más porfa dime que hay más dime que hay más sí 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 tres 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 bien 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 más hierro 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 me he tirado casi 20 minutos dando vueltas por todo minecraft y tenía hierro debajo de casa no mejoro ves venga ya en serio o sea casi 20 minutos 25 minutos dando vueltas por todo minecraft para encontrar hierro ahí esta mierda no es justo como potenta más suerte bueno da igual da igual esto de solución ahora hago así me meto unos palos esto así una azada la coloco ahí el primero va a estar carbón vegetal dos zondino roca roca de esta roca de esta y aquí abajo así el hierro vale voy a ir preparando todo vale vale bien rayos voy a darme prisa voy a conseguir el agua a ver si tengo ya el hierro cerro tres tres vale creo que se hacía si si bien vamos a por agüita voy a hacer agua infinita vamos a tener que ir a oh vale está escureciendo tocando prisa vamos vamos voy a ir a ir a por agua mañana me refiero en días de minecraft vale voy a poner agua aquí aquí y voy a poner bien de antorchas para que tengan mucha luz ahí 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 y ahí también vamos a empezar a plantar semillas bueno esto ya empieza a funcionar poco a poco uff 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 vale uff esto así y voy a hacer una espada vale, esta es otra cosa o sea, ya empiezo a funcionar y todo el primer, bueno el segundo día de Minecraft, bueno la segunda noche bueno, bueno, bueno esto ya es otra cosa señores vale, esta creciendo parece parece que esta creciendo, ¿no? esta creciendo, ¿verdad? que no lo se, no consigo verlo bien bueno, vamos a terminar esto con el de madera y quiero romper ya el de madera que tengo ya no, no, grabadme por favor vale, aquí hay más grava vale vale pues creo que voy a parar aquí ya el vídeo creo que ya llevo bastante tengo que empezar a ponerme un cronómetro o algo para saber cuánto llevo vale, esto está empezando a crecer bueno, vamos a terminar mirando el paisaje desde las ventanales que tengo aquí viendo si hay enemigos no vengo por aquí, no por allá no, no, no un creeper hay allí un creeper oh, oh me voy a quedar abajo que es más seguro porque aquí los creepers no vienen y, hey, ¿qué ha pasado aquí? yo tenía una semilla no pedí una semilla ah, no, está aquí he tomado o sea, no sé que no he llegado a luz o algo voy a poner antorchas vamos, me van a sobrar antorchas ahí, yo qué sé ahí y ahí ahora voy a poner más bueno amigos lo vamos a dejar aquí ya nos vemos en el siguiente episodio que lo voy a subir esta tarde voy a hacer un segundo episodio esta tarde voy a jugarlo ahora bueno, ahora entre poco y luego lo subí esta tarde este lo voy a subir ahora por mañana bueno amigos hasta otra